Una decisión importante del señor gobernador de haber decidido que a todas las familias de Jujube que tenían lotes fiscales o viviendas y que había un número importante de familias que restaban a entregarle la escritura, sacó una ley a través de un proyecto que hizo el señor gobernador y fue sancionada por unanimidad por la legislatura y a través de esa ley que la 5780 se está trabajando en forma conjunta entre el ministerio y el colegio de escribanos y se van haciendo más de 5.000 escrituras en la provincia. Estamos acá entregando escrituras en una segunda etapa de lo que es el barrio 8 de marzo. Es un barrio modelo que se hizo con el esfuerzo no solo del gobierno sino de los propios vecinos que en su momento aceptaron la propuesta que le hicimos de reubicarnos para buscar un futuro mejor en el lugar posible. Estaban sobre una zona de banquinas a escasos metros del tránsito vehicular. Destacar también que se anunció un plan de obras que incluyen pavimento para algunas partes de Alto Comedero. Es una obra que gestionó el señor gobernador ante la subsecretaría de Vivienda de la Nación y el Instituto de Vivienda llevó adelante la licitación. Son tres sectores diferenciados de Alto Comedero que se ejecutan la obra. Ya tenemos la obra licitada, ya hay contratos de obra firmada y ya tenemos obras en ejecución. Consiste en pavimentos, desagües pluviales, obras complementarias, en las principales arterias de Alto Comedero que son las que más alto tránsito tienen. Son soluciones que están adecuadas para este tránsito. Y lo principal es que tienen el desagüe pluvial que es muy importante en lo que es pavimento. El desagüe pluvial se le acercó un croque acá a los presidentes de los centros vecinales para que tengan conocimiento de lo que es esta obra. Y bueno, la seguiremos tramo a tramo conversando con los centros vecinales porque hay muchos ajustes, muchas cosas que debemos hacer durante la marcha de los trabajos. Es una decisión política que se tomó. Hoy tenemos un barrio con más de próximos a los 100.000 habitantes. Y en este lugar se está alargando este pavimento con los mejores niveles de calidad. Y gracias a Dios y gracias a esta decisión que tomó el doctor Fellner hoy estamos haciendo entrega de la escritura. Y la verdad que bueno, nos fue bien a todos, le fue bien a los vecinos y nos fue a nosotros bien en el gobierno con esta decisión.